Aún el Maury, el Joker y el Popper, la Play-Doh. ¡Empezamos! ¡Comencen! ¡Ayudas! Hay esto de aplastis. Son los botes de plastilina chiquitos. Eso, eso y eso. Y dos bolsitas con cositas para hacer formas. Relatado en una posición hola. Alicante en un hör%... Música ¿Qué le ponemos con esto? Un pastel Ahora lo le ponemos de chocolate ¿No es chocolate? De lentes Ya está Se ven deliciosos Nos vemos en el próximo programa Me gusta y suscríbete Música